Dice, un horno de cal utiliza como batería prima una piedra caliza con carbonato de calcio con un 15% de impureza calcula los metros cúbicos de CO2 que se desprenden por toneladas de piedra caliza Esta es la reacción, ¿vale? Entonces me dice que tengo una tonelada Pero me dice que tiene un 15% de impureza, ¿eso qué quiere decir? Tengo un 65% puro Dice, un 65% puro es que hay en 1000 kilos, que en una tonelada hay un 65% de 1000 O sea que tengo 850 kilogramos de esto ¿Vale? Pero, como voy a trabajar con moles, lo tengo que poner en gramos Tengo Y me piden metros cúbicos de CO2 Que es un gas ¿Está ajustado o no? Sí, está ajustado Pues ahora me cojo y calculo las masas ¿Vale? Así es que esto es Dos Uno ¿Cómo era lo de las masas? Calcio Bueno, pues esto hay que Hacer un montón 40 Carbono 12 Pesa 100 gramos Y esto pesa CO2 12 más 16 por 2 ¿Quién tiene el libro? 44 gramos Que yo lo hago por masa, que es más fácil Entonces yo digo, vamos a ver Tengo 850.000 gramos De carbonato cálcico Por 100 gramos de carbonato cálcico Reaccionan para dar 44 gramos de CO2 Eso quiere decir que de CO2 tengo 374.000 gramos De CO2 ¿Cuántos moles son? Hay que copiar el enunciado Digo No hace falta que copie Que copie Y llamando Y quizá un número Para que no Eso no Pero El triple de 3 De X ¿Cuántos moles son? ¿Y ahora que tengo los moles ¿Qué tengo que hacer? Bueno, supone que son condiciones normales No te lo dicen Y ahora teniendo eso ¿Qué hago? Presión por volumen Igual el número de moles Estos son litros Los metros cúbicos Un metro cúbico son 1000 litros ¿Vale? Gracias por ver el video.